Por eso a mucha gente le digo, no te aguites cuando no ganes en un concurso. Últimamente el público es el que manda, es el que tiene la razón. Y José José en tercer lugar y fue, ganó lana y lana para mantener a su familia, a la familia de su familia. Bueno, pues como lo estoy haciendo yo, más o menos. Mira, mira. ¿No mantengo a tu mamá? No. No la mantienes. No, bebiña. No la mantienes. ¿Quién le paga por lavar la ropa? Ah, una cosa es que trabaje, no que la mantengas. Que la mantengas, es decir, le das dinero nada más por darle, que no haga nada. Eso es mantener. ¿Para qué? Si como quiera va a andar hablando mal de mí. Tú la conoces, esa señora. Tú la conoces más que yo. Si tú hablas mal de ella, que no hable mal ella de ti. ¡Oh! ¿Cuándo ha hablado mal de tu madre? ¡De tu madre! ¿Cuándo ha hablado mal de tu madre, dime? Síguele. Y nada más porque no puedo decir malas palabras. No, tú dices, no puedo decir malas palabras, estamos hablando de tu mamá, de tu mami, de tu mamita. Pues yo de la tuya nunca voy a andar hablando. Muy bien. Más que te valga, porque te quitan de la herencia, amiga. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cuál? Pues te va a tocar una de las bicicletas de colección que tengo ahí. Aparte tú la tienes bien difícil. Eh, mira, déjalo. Tú tienes cinco hermanos, yo no. Pues yo ni dije nada, tú estás empezando. Ah, bueno.